Tengo una curiosidad y es saber si tu bailas Porque yo no me puedo contener, ya ves lo que siento al ver que Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Primera escena me adueño del escenario, en este drama yo me adueño de tus labios Tengo una foto tuya pa' mi calendario, ese capítulo siempre se vive a diario Por eso, ven de frente a mi y modérame, luego sedúceme, despacio bésame Ven de frente a mi y modérame, como tu sabes hacerlo Ven de frente a mi sin miedo, ya que de tu cuerpo soy pisionero De tus labios miles de besos yo quiero, yo sé que andas como gata en celo Yo no me puedo contener, ya ves lo que siento al ver que Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Si esto es un castigo, yo hoy me quedo contigo Lo único que pido, dale fuego conmigo Hey mami, quiero muchos privilegios pero solo conmigo Haciendo mil locuras luego de lo prohibir Tu te tocas toa, no te toco toa, tu te sobras toa Yo te beso toa, echándote pa soa You know, estas bien dura Y bajo a toa, y lo que quiero es Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Tengo una curiosidad, y es saber si tu bailas Porque yo no me puedo contener, ya ves lo que siento al ver que Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Tu, me llenas de impaciencia del solo mirarte Chancho Record, Boy Wonder, esto es el Draft 2006-2007 Memo, el más buscado por todos Con Johan y O'Neill, son 440 de Reggaeton El Draft El Draft El Draft El Draft ¡Gracias!